Largaron el premio, la muy clasuda, segundo turno Salen muy juntas las competidoras, tratan de hacer la delantera por el centro de la pista El 4, Bahamas Girl, estira pequeñas ventajas sobre el 5, Nine Souls La tercera colocación lo viene haciendo por el lado interior de la pista, el 3, Santa Fiona Cuarta y abierta lo hace el 10, Ami Fleming Quinta colocación corre el 1, Churrujera Van a dejar atrás el poste de marcatorio de los 700 metros, comanda las acciones el 5, Nine Souls Estira un cuerpo de ventaja sobre el 4, Bahamas Girl, pasa atrás, corre el 3, Santa Fiona, el 10, Ami Fleming Y el 1, Churrujera, las participantes de la quinta carrera, vuelcan el codo, hacen el ingreso al tiro derecho final Último 400 metros de carrera por el centro de la pista, domina las acciones el 5, Nine Souls Empieza a tirar dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 10, Ami Fleming La tercera colocación corre por el lado exterior de la pista, el 1, Churrujera Y más atrás lo hace el 4, Bahamas Girl Último 200 metros de carrera siempre el 5, Nine Souls en la delantera Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 10, Ami Fleming La tercera colocación corre el 1, Churrujera Pocos metros para el disco, uniendo extremos de punta a punta Se impone el 5, Nine Souls Estira cuatro cuerpos de ventaja sobre el 10, Ami Fleming Y cruzaron el disco Pocos metros para el 10, Ami Fleming Pocos metros para el 10, Ami Fleming